Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les enseñaré cómo reparar su maquillaje roto para que pues ya nunca se tengan que deshacer de él. Así que si quieren saber un poquito más acerca de este tema, quédense a ver el resto del video. El material que estaré utilizando será pues obviamente mi maquillaje completamente destruido. Puede ser algún polvo compacto o alguna sombra o simplemente cualquier tipo de maquillaje que sea en polvo. Lo siguiente que estaré utilizando será este alcohol etílico. El mío es del 96. Ustedes pueden ocupar el del número que ustedes prefieran o que tengan en casa. También estaré utilizando este palito, que el mío es de un pincelito. Ustedes pueden utilizar también pues algún cuchillito o alguna tarjetita que les sirva para destruir o simplemente cualquier objeto que tengan a la mano. Solo asegúrense de que esté desinfectado. Estaré ocupando una tarjetita de estas plásticas y un pedacito de servilleta. El primer paso que estaré haciendo es destruir por completo lo que queda de mi maquillaje, que se me haya roto, sea cual sea. Así que con el palito me encargo de destruirlo hasta que quede hecho polvito completamente. Esto es muy importante ya que es lo primordial para los siguientes pasos. Así que asegúrense de no dejar ninguna parte entera. Ya después de que destruimos por completo nuestro polvito, lo estaré acomodando en todo su empaque o donde sea que lo tengan, en el recipiente que lo tengan. Y ya después de esto le estaré agregando un poquito de mi alcohol etílico. Asegúrense de que no sea tanto porque esto se les puede derramar. Ya después de esto voy a estar revolviendo todo con mi tarjetita o con mi palito o con lo que tenga a la mano. Y pues ya me encargo de que todo el polvito quede hecho como una pastita, completamente mojado todo. Y el siguiente paso será con mi tarjetita plástica o con mi cuchillito, lo que tenga también en ese momento. Estaré esparciendo toda esa pastita por todo su recipiente asegurándome de que quede como en su forma normal, en como estaba antes de que se nos destruyera. Y posteriormente a esto con mi servilletita estaré aplastando toda esta pastita que nos quedó. Esto es para retirar simplemente el exceso de alcohol que haya quedado y pues así nos quede como su forma natural. Ahora solo tienen que esperar a que se les seque completamente y verán qué fácil y rápido es. Esto no afecta en su consistencia. Ya cuando está completamente seco queda igual como si nunca le hubiera pasado nada. Y esto es todo chicos. Espero que este video les haya gustado y les haya servido para así poder arreglar sus maquillajes destruidos y ya jamás tengan que deshacerse de ellos. Así que si fue así no olvides de darle me gusta a este video, de suscribirte a mi canal y de seguirme a todas mis redes sociales para que así no te pierdas de nada de lo que está pasando en mi día a día. Te veo en el siguiente video. Bye!